Y en algún momento te has planteado también tú invitar a otras personas de aquí o del mundo entero, de los que ya conoces, a hacer duetos contigo. Pues quiero invitar a Hugh Laurie. Me encantaría, de en serio. Te gustó la química que hicieron entonces. Sí, 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 me encantó y aparte es que de verdad, de verdad que lo admiro muchísimo como pianista y también canta increíble, entonces sí, me gustaría tenerlo a él, pero ya, ya veremos, no sé. Ya, todo va en su momento y todo se va dando poco a poco. Y aparte de todo esto, bueno, realmente, si nos ponemos a hablar de todos esos logros, de los reconocimientos que has tenido también, Gaby, aquí en el país, yo te quiero preguntar qué se siente, porque te das cuenta que te has vuelto una figura, tú eres una mujer, según lo que yo percibo, muy tú, muy tranquila, que te has dedicado a lo que amas realmente y eso es lo que te ha dado fama, es decir, tú no has buscado la fama, más que has buscado lo que tú amas, hacer lo que amas. Y cómo te percibes ahora viendo que la gente te recibe, te quiere, te ve como ese ídolo que te has convertido, porque así lo eres y un ejemplo para futuras generaciones, para músicos y la admiración que todos te tenemos, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo lo llevas a tu vida? Es algo que me emociona muchísimo, que lo agradezco todos los días. A veces me es difícil creer, no sé, cuando vengo aquí a mi país y ver ese recibimiento tan lindo que me dan, no sé, se siente muy lindo de verdad. Y lo único que puedo hacer es tratar de regresar eso, pues tratando de seguir adelante, de seguir luchando por mis sueños y eso, ¿verdad? Y poder también a la vez motivar e inspirar a futuras generaciones y por mi parte también dar a conocer talentos que hay aquí en Guatemala. Por ejemplo, ahorita en el concierto lo va a abrir un grupo que es guatemalteco, que de verdad que es increíble y que no mucha gente lo conoce, se llama Mountain Sounds. Está formado por Frank Castillejos, que es de aquí de Guatemala y así, entonces me gusta mucho también mostrarle a Guate que hay cosas increíbles pasando acá, hay gente talentosísima y creo que eso quiero seguir haciendo. Y eso es lindo porque además estás muy comprometida con causas y en la entrevista pasada nos comentaste un poco del por qué tienes este especial inclinación por trabajar y por apoyar a Fundal, los niños con su ronceguera. Pero también sé que hace poco en Houston, si no estoy mal. En Carolina del Norte. En Carolina del Norte. Estuviste dando también un concierto a beneficio. Sí, sí, sí. Yo, o sea, eso creo que es lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Porque ponen, dame una guitarra y un micrófono y eso es lo que más gozo hacer. Y si eso va a atraer a gente que pueda ayudar esas causas, qué mejor. Es poner los talentos al servicio, ¿no? Sí, sí, y eso es una gran bendición, de verdad que me hace muy feliz. Hace un momento hablabas de tus sueños, Gaby. Muchos podrían decir, ¿qué sueños? Ya está encaramada en la nube. O sea, no, no, no en el sentido de que se te ha subido, sino que estás viviendo un sueño realmente. A ver, estás haciendo giras por todo el mundo, cantando con personajes, con productores, con músicos también, que desde un inicio has tenido la bendición de tener músicos extraordinarios contigo. ¿Dónde está el sueño? ¿A dónde más va, Gaby? Fíjate que es muy simple. Siempre digo, quiero seguir teniendo vida para seguir, para seguir componiendo, para seguir dando conciertos, seguir teniendo salud, para tener esa energía, para esos viajes agotadores. Muy sí, seguro. Pero, sí, de verdad que simplemente quiero seguir cantando, porque eso es lo que me hace sentirme viva. Gaby, hace, creo que fue a finales del año pasado, si no estoy mal, a ver si no me falla la memoria. Tú me corriges, por favor. Subiste un video preciosísimo, cantando con tus amigos, asumo yo, y con tu familia de Estados Unidos, en Navidad, ¿cierto? Preciosísimo. ¿Son así las reuniones de ustedes los artistas? De ustedes los músicos, es decir, llegas y empiezan a hablar de algo y de repente alguien dice, a ver, ya, sacamos la guitarra, nos ponemos, o sea, ya, basta de hablar y pensamos a cantar. ¿Así son las reuniones de tus amigos? Pues, todos mis amigos son músicos, entonces, en esa ocasión sí fue algo que lo planeamos, dijimos, ok, vamos a grabar un video y queremos hacerlo así bien bonito y con las armonías y la guitarra, entonces sí lo planeamos, pero lo que sí sale muy espontáneo es que nos juntamos y escuchamos música todo el día, toda la noche. coleccionamos discos de vinilo, ¿verdad? Y eso es lo que nos gusta escuchar, entonces, es toda una experiencia, poner el disco, te sentás, lo escuchás de principio a fin, le das la vuelta, lo escuchás de principio a fin, hablamos, ¡ala, qué rico suena esa guitarra! ¡ala! Y así, como que analizamos, ¿verdad? Todas las voces, todo, eso nos gusta. ¡Qué bonito! Gaby, y por ejemplo, al momento de tú ir construyendo esta gran imagen que ya eres del mundo entero, y yo creo que es uno de los grandes problemas a los cuales los artistas y las personas que empiezan a darse a conocer de esta forma tan grande tienen que son las expectativas de la gente, ¿no? En lo que te van imponiendo, ahora tienes que hacer no sé qué, y ahora tienes, y te tienes que vestir, y te tienes que, ¿algún momento te ha pasado eso a ti? ¿Te han tratado de imponer algo? Sí. ¿Has resistido? ¿Cómo lo vas manejando? Al principio, cuando tenía 19 años y me fui a Los Ángeles, y estuve con unas disqueras, esas disqueras que eran, las disqueras mayor, sí, trataron de imponerme la imagen y todo, y cómo debería de cantar, y qué canciones debería de componer, y que tienes que poner un arete acá, o sea, unas cosas que no hice, pero, entonces, ¿quién soy yo? Claro, claro. ¿Verdad? Y de verdad que, sí, me dio mucho gusto el que ya no pasó nada con esas disqueras, y que yo pude seguir adelante, luchando por mi esencia, y a la fecha eso es lo que sigo haciendo, digo, ya jamás voy a cambiar este estilo, ¿está soy yo? ¿Acéptenlo? ¿O no? ¿Verdad? Pero hay mucha gente, muchísima, de hecho, Guatemala entera, y el mundo entero también, o quienes te han conocido, que quedan cautivados por tu voz. ¿Cómo vas tú aprendiendo a ir, a ver, cómo lo pongo de una mejor forma, porque me romeran las ideas. ¿Cómo vas tú, como introyectando, como aceptando, integrando, es la palabrita, integrando todos los retos del mundo tan cambiante, tan fuerte, lo digital, por ejemplo, como que pareciera contrastar, veo que traes tu ukelele, y me gustaría, si se pudiera, después de la entrevista que nos dieras, alguna canción tan bonita de las que tienes, pero, ¿cómo tú lo vas combinando, cómo tú lo vas integrando, todos estos cambios y las diferencias, con eso tan único, tu esencia tan pura, tan simple, porque yo la veo como muy sencilla, muy simple, en el buen sentido, claro. Sí. ¿Cómo lo haces? Creo que ahora se ha facilitado muchísimo con el internet, ¿verdad? Entonces, el acercamiento con los fans, hace varios años, recuerdo cuando lancé mi primer disco, que lo hice de manera independiente, lo puse en iTunes solita, ¿verdad? Y la gente lo fue descubriendo, y recuerdo que yo solita iba viendo cómo hacía para que ese disco le llegara a más gente, y que más gente escuchara mi música, y era cuando ya había cambiado totalmente la industria, entonces, sí fue algo que sí sentí un poco de miedo, de que tal vez no iba a funcionar y todo, pero, gracias a Dios, el disco paró en manos de un músico de Tracy Chapman, y Tracy Chapman escuchó mi música, y me llamó, y me invitó a abrir su gira por tres semanas, y dije yo, no estoy firmada con una disquera, ¿cómo es eso? Y en ese momento me di cuenta que ya todo había cambiado, o sea, que ya no era de que hay que las disqueras, y que esto no, simplemente era, si es alguien que tiene esa convicción y esa pasión por lo que hace, y ese talento, cualquiera puede tener esa oportunidad. Podrías decir que la suerte viene para quien está trabajando y apasionadamente entregándose en lo que le gusta. Totalmente, sí, y lo ves ahora con toda esta gente que pone sus videos en YouTube, y que luego paran en el show de Ellen DeGeneres, sí, de verdad que si tienes talento, esa oportunidad te va a ayudar. Bueno Gaby, esta es una ventanita realmente, un momentito, unos minutitos realmente que pudimos compartir contigo en esta visita a Guatemala, siempre sabes que en nuestro show, en Guatevisión, tiene las puertas abiertas, lo digo en Guatemala entera, pero digo, hablando ya mediáticamente, por favor, siempre acércate para comentarnos cómo va tu vida, cuáles son tus planes, todas esas cosas lindas que vienen, qué gusto que vas a grabar otro disco, qué alegría, felicitaciones. Y nada, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. A ti, Tuti, tan linda, muchísimas gracias, y siempre agradecida por tu apoyo. Muchísimas gracias. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, ya estamos llegando al final de este programa. Realmente una hora es muy poquito, muy poquito, para poder condensar, para poder contar, para poder nombrar incluso a tantos guatemaltecos tan maravillosos que han existido, que existen, bueno, no digamos los que existirán, los que desde hoy mismo están trabajando y están haciendo la diferencia en el campo que les toque, pero que están haciendo, están abriendo brecha, están haciendo las cosas bien. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos amigos, porque cada uno de nosotros, si hacemos lo que nos toca, bien hecho, con pasión, con energía y con entrega, eso engrandece a nuestra nación. Bueno, no podemos dejar de lado la gran emoción que el año pasado nos dio nuestra primera medalla olímpica. Vaya si no, gritábamos, llorábamos, nos enorgullecíamos. Qué deliciosa sensación y sentimiento es ese de ver a un guatemalteco triunfar fuera, de la manera que sea, en la rama que sea. Y fue Erick Barrondo el que despertó grandes pasiones y que él sigue dándonos muchísimos orgullos y muchísimas alegrías a nosotros los guatemaltecos. Vamos a hablar con él. Erick Barrondo, marchista guatemalteco, nacido el 14 de junio de 1991, reconocido por ser un líder de una nueva generación de marchistas guatemaltecos. Ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011, en marcha de 20 kilómetros. El 4 de agosto del 2012, Erick ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, dándole a Guatemala la primera medalla olímpica de toda su historia. Actualmente sigue participando en diferentes competencias a nivel internacional, siempre dejando muy en alto el nombre de Guatemala. Erick Barrondo es otro de los grandes personajes de nuestra Guatemala. Así que amigos, será hasta la próxima. Les mando un beso con mucho cariño, pásenla muy bien. Recuerde todos los días de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la noche aquí en Guatevisión. ¡Suscríbete al canal! Guatevisión presentó No te pierdas mañana en Un Show con Tutti. Lo que permite que la ira escale son los pensamientos que hay detrás de lo que uno interpreta de la situación. Puede tener que ver con frustración, estrés o tristeza. Siempre hay quien le haga ver a uno el estado emocional en el que uno ha caído. La casa quiere mandar, uno es hombre y cosas ajustadas a una tradición, verdad, no hay una conciencia en sí. Yo he escuchado a personas que dicen, llega un momento en el que como que se borrara todo sonido, toda imagen, como que ¡tí! Guatevisión